Mi amor, una vez más soñé contigo Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos, tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón, que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos, brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente, mira la gran ciudad Se detienen por ti y por mí Si nos ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi descuido Ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Te necesito Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Dumbla mi mente Dame un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Llévame hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo When the night Has come And the land is dark Y la luna Es la luz Que brilla ante mí Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, oh I won't Shatter Tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand By me Oh, oh Stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class Right there Eso es un poco De lo que tenemos Del aniversario De Clímax Que tenemos Dice rápidamente Clímax Que comience la fiesta Mesa 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 que más aplauda 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 Tú me aplaudes Que tú me aplaudes Esa que más aplaudas Le mando, le mando, le mando Le mando aquí Esa que más aplaudas Le mando, le mando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!